... Un saludo a los amigos de EPI TV, soy Héctor Ruiz Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento nos encontramos desde la sede del partido 20 Venezuela, ubicado en la castellana. En este momento nos encontramos a mi lado, se encuentra Wendy Ramírez, ella es coordinadora juvenil de 20 Venezuela Caracas. Para que nos hable sobre el manifiesto que indicaron hace unos días la juventud de 20 Venezuela, donde hablan al país distintas acciones. Para que nos comentes un poco, Wendy, sobre este manifiesto que han pronunciado en los últimos días. Bueno, hoy evidenciamos lo que es la destrucción del país por culpa del régimen socialista que está implementado hoy. Vemos también cómo, por culpa de esto, nuestros compañeros en las universidades se han ido o deciden entre trabajar para mantener la familia o trabajar para estudiar. Tal vez vemos cómo siguen emigrando del país, cada día aumenta más la deserción estudiantil. Vemos también cómo están las familias destruidas y separadas. Eso todo fue manifestado en nuestro primer pleno. También vemos que muchos preguntan que qué vamos a hacer, 20 no dejo a las calles, porque nosotros seguimos en las calles con cada familia que está protestando por falta de agua, medicinas, gas, acompañando lo que es el gremio de enfermeras que hoy ya tiene cuatro días de paro por las crisis que vivimos en Venezuela. Todo esto se debe a la implementación del régimen socialista. En mente, nosotros creemos que la salida es la dimisión del dictador y por eso nosotros nos vamos a seguir manifestando al país. Ustedes tenemos entendido que este pleno, ustedes recogieron distintas acciones de todas las juventudes a nivel nacional. Estos problemas que vemos en Caracas, ¿cómo también se están observando por medio de las juventudes en Oriente, en el centro y en el occidente del país? La realidad del país es igual en todas las regiones, ya sea la llanera, la central, la occidental, los Andes. La falla que tenemos nosotros en Caracas por el agua, la vive también el Táchira, la vive también Huarico, la vive en todos los estados. Porque la implementación y lo que hizo el régimen destruyó cada rincón del país. Cada estado vive algo y el deterioro de la calidad de vida todos los días se aumenta cada vez más. ¿Cómo ustedes están observando? Entendemos que ustedes están viendo y están diciendo que están acompañando lo que ha sido la protesta de las enfermeras y del sector médico en estos últimos cuatro días. ¿También cómo lo has evaluado? ¿Cómo ha sido este acompañamiento? Las enfermeras están saliendo y están protestando exigiendo salarios justos, dignos y de calidad para ellas poder vivir. El acompañamiento ha sido, muchas veces los compañeros de los estados han ido hacia allá u otros los hemos seguido a través de las redes. Y todo esto se ve y se evidencia por lo que el régimen ha implementado. O sea, la destrucción total de la salud, la destrucción total de todo lo que el régimen agarró, todo lo destruyó. Las juventudes de Vente Venezuela, ¿cómo la vamos a ver en estos próximos días? Después de este manifiesto, ¿la vamos a ver también organizando acciones? ¿Cómo vamos a ver ustedes en materia organizativa y en materia de activismo en relación a todas estas manifestaciones que se están dando? Nosotros no hemos dejado a las calles, nosotros seguimos en la calle, acompañando todo lo que son protestas sociales, porque a eso nos vamos a dedicar, a la organización de la ciudadanía y a seguir acompañando cada grito que dice la gente de libertad. Bueno, muchísimas gracias. Estamos hablando con Wendy Ramírez. Ella es miembro de la Juventud de Vente Venezuela. Ahora vamos a hablar con el politólogo Pedro Urruchurto. Él es también miembro de la parte de formación del Partido Vente Venezuela, quien también nos va a ayudar a analizar un poco otros temas de interés nacional. El profesor de la UCB también es experto en distintos temas y nos va a ayudar a analizar todo lo que es el tema fronterizo, también los últimos pronunciamientos de la fiscal Luisa Ortega Díaz. Profesor, para que nos hable un poco acerca de estas visitas que se están dando en estas últimas semanas, específicamente estos últimos días de los eurodiputados, también de representantes del gobierno de Estados Unidos a la frontera con Brasil. ¿Cómo lo está observando usted como analista en general? Bueno, lo que estamos viendo es una reacción internacional, es parte de una acción que hemos estado viendo en los últimos meses con respecto al tema Venezuela, no solamente de presión hacia el régimen de Nicolás Maduro, sino también de preocupación frente a la crisis humanitaria que atraviesa el país y, desde luego, cómo atender esta situación, porque ya, de hecho, el éxodo que atraviesa la región, producto de los venezolanos que diariamente están migrando de manera masiva por las fronteras, hace que haya preocupación en la región. Y lo que estamos viendo, pues, en cuanto al Parlamento Europeo, que recientemente, el día de ayer, tuvo una visita de todo un día a la frontera de Venezuela, entre Venezuela y Colombia, pudieron ir a refugios, pudieron entrevistarse con víctimas precisamente de esta crisis y ya se han comprometido, pues, a seguir presionando a la Unión Europea, no solamente para que, digamos, destinen fondos para seguir ayudando en estos refugios que se están creando en la frontera y que ya cuentan con el compromiso del presidente electo Iván Duque para seguir avanzando en esa línea, sino también para hacerle un llamado ya a los gobiernos de Europa para que entiendan la magnitud de la crisis que atraviesa el país y que, desde luego, el responsable de esa crisis es Nicolás Maduro y su régimen y, por lo tanto, mientras no se salga de la dictadura, difícilmente se va a superar esa crisis que más bien va en aumento. De igual manera, tenemos la visita del vicepresidente de los Estados Unidos en Brasil, también visitó un refugio en la frontera de Venezuela con Brasil, muy preocupado, y desde luego también emitió un mensaje, no solamente esperanzador hacia quienes estaban allí, se reunió con niños, compartió con familias, sino también para decir que no solamente ellos están haciendo ese trabajo de ayudar a los venezolanos, sino también van a hacer todo lo posible para, con los gobiernos de la región, seguir presionando para que en Venezuela se restaure la democracia cuanto antes. También acabamos de escuchar distintas denuncias de la fiscal Luisa Ortega Díaz, siguen formalizando denuncias en contra del presidente Nicolás Maduro. Hemos visto denuncias de la fiscal, no solamente la que está formulando el día de hoy, sino también con el caso de Brecht, violaciones de derechos humanos, hemos visto constantes denuncias. ¿Cómo también evalúa toda esta formulación de denuncias al Ejecutivo Nacional por parte de la fiscal Luisa Ortega Díaz? Bueno, queda claro, y eso ha sido establecido el derecho internacional, los derechos humanos no prescriben, y todo aquel que haya cometido delitos, en este caso crímenes de lesa humanidad, ya se ha hecho saber en el caso, por ejemplo, del informe de la OEA con respecto, para denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, en el caso de Luisa Ortega Díaz, que también tiene información en cuanto a eso, en este momento está avanzando hacia el tema corrupción y lo que tiene que ver con Odebrecht, y claramente lo que estamos viendo es que la comunidad internacional se está alineando, en primer lugar, para decirle al régimen de los venezolanos que justicia va a haber, y que ellos no van a poder escapar de la justicia, y precisamente se están valiendo del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, las propias acciones de la fiscal y lo que está haciendo la comunidad internacional, gobiernos, parlamentarios, toda la presión que hay al respecto, para que todo lo que se haga de hoy, digamos de hace unos meses, pero de hoy en adelante, tenga un resultado concreto a nivel de justicia cuando este régimen deje el poder. Es decir, no se está tratando aquí de un tema de impunidad, la comunidad internacional ha entendido que hay una responsabilidad que el régimen debe asumir por lo que está ocurriendo en Venezuela, no solamente por corrupción, sino también por violación a los derechos humanos, y es lo que estamos viendo. Cuando vemos a Luis Ortega haciendo lo que está haciendo, cuando vemos al Parlamento Europeo, cuando vemos a gobiernos que están ya diciendo que van a denunciar ante la Corte Penal Internacional al régimen de Maduro, estamos viendo entonces una acción decidida para que haya justicia. Y eso es lo que estamos viendo, y sobre todo los venezolanos pueden tener garantía de que así va a ser. También vemos que todas estas denuncias, también todas estas visitas, también traen consigo otras sanciones al país. O bueno, pueden generar también sanciones adicionales a las que acabamos de ver, vemos las sanciones de la Comunidad Europea que se incrementaron, otros funcionarios del Estado. ¿Cómo también están viendo este tipo de sanciones? Y si cree que también esto pueda dar solución al conflicto que estamos viviendo en Venezuela. El error es creer que son sanciones contra Venezuela. Son sanciones contra funcionarios del régimen venezolano que precisamente han llevado a Venezuela a la situación en la que está hoy. De ninguna manera estas sanciones han intentado perjudicar a los venezolanos y así lo han hecho saber quienes las han impulsado a nivel internacional y desde luego a nivel nacional. Lo importante con esto es que estas sanciones siguen generando presión para que el régimen entienda que si no se hace a un lado, va a seguir habiendo presión y van a seguir actuando contra ellos porque han cometido delitos. Es decir, ya el régimen pasó, ha pasado muchas líneas rojas y ya la Comunidad Internacional dijo, ya basta. Y por eso hemos estado viendo cómo estas sanciones, que ya tienen mucho tiempo, pero que ya además van selectivamente dirigidas a personas que tienen responsabilidad directa en la situación que atraviesa el país, el país pues ya está viendo cómo esto, al final son actos que empiezan a generar todo ya el sistema de justicia, como te decía anteriormente, para que esta gente entienda que asumen su responsabilidad o el mundo va a seguir presionando. Vamos a pasar ahora al caso de Venezuela. Entendemos que la Comunidad Internacional está actuando de esa manera, pero también vemos, al igual que muchas personas han sido críticas sobre cómo se está resolviendo la situación a nivel interno. Son personas acerca de lo que está ocurriendo, también autocríticas que están haciendo toda la oposición porque se sigue visualizando que hay una oposición fracturada o dividida. ¿Cuál es su visión acerca de la crisis interna de Venezuela, tomando en cuenta todo lo que nos ha explicado de la visión internacional? Yo creo que el país está unido en cuanto a un mismo clamor. Basta que tú vayas por cualquier rincón del país, a cualquier lugar donde la gente dice fuera Maduro. La gente está consciente de que esto pasa para que Maduro se vaya. Y la dimisión del régimen, por supuesto, es fundamental. Y por eso, hacia allá debe apuntar la estrategia de los sectores de oposición. En este sentido, esto quiere decir que toda la fuerza interna, la Asamblea Nacional, que tiene que hacer su trabajo, por supuesto, la gente, los ciudadanos en la calle y, por supuesto, toda esa opinión pública que está pujando, tiene que seguir apuntando a que haya presión para que el régimen dimita, para que Nicolás Maduro se haga a un lado. Y, desde luego, esto tiene que venir acompañado de la comunidad internacional, que ya nos está acompañando. Pero esto hay que decir, yo lo digo en todas partes, no le podemos pedir a la comunidad internacional que haga más de lo que los propios venezolanos y su dirigencia están dispuestos a hacer. Y eso por eso es muy importante entender que hoy se trata de fuerza. Hoy hay que acumular toda la fuerza posible porque el régimen cerró la vía electoral. Creer que va a haber elecciones para sacar al régimen es un error. Las elecciones vendrán después que salgamos del régimen. Ahora lo prioritario es presionar para que el régimen se vaya y esto pasa, desde luego, por apoyar a la comunidad internacional y entender que hoy hay que acumular fuerza en todos los sectores de la sociedad para que esto ocurra. Hoy, sectores de los grupos, de Henry Palcón, de esta coalición que se ha creado alrededor, luego de su postulación, indicaban que era necesario unir esfuerzo y cuestionaban mucho el tema de las sanciones. Ellos también argumentaban que estas sanciones están trayendo mayores consecuencias al país y llamaban o hablaban que el tema de discusión ahorita entre la oposición venezolana debería ser un caso hipotético de que el gobierno lance la constitución a través de la Asamblea Constituyente, de que si se va a ir a ese proceso electoral o si no se va a ir. Que el debate debiera estar orientado a ese resultado que podría dar la Asamblea Constituyente que pudiera ser en los próximos meses. De haber unas elecciones para una nueva constitución, ¿qué opina el equipo? Es un error, es que insisto, seguir pensando en la misma estrategia que nos ha llevado al fracaso como política en el país. El señor Henry Falcón y toda esta gente que está haciendo estas críticas debe entender que lo principal es salir del régimen y ellos precisamente han convalidado a esa Asamblea Constituyente cuando decidieron participar en procesos que ellos convocaron. De manera que es un error pensar que esa es la estrategia. Y peor aún, es hasta irresponsable achacar la responsabilidad de los errores de los políticos a la ciudadanía y creer que son las sanciones las que han llevado al país a la situación en la que está. Cuando sabemos que es precisamente el régimen y sus políticas, no solamente socialistas, sino producto del mismo modelo criminal que ellos representan, ha llevado al país a esta situación. De manera que no va a haber cambio posible sin primero salir del régimen. Y desde luego cuando el señor Henry Falcón intenta llevar el debate hacia este tema, hacia este lugar, está siendo parte del mismo sistema del que él hoy está siendo cómplice. Muchísimas gracias al profesor de la UCB, también a Wendy Ramírez que es miembro de la Juventud del Partido 20 de Venezuela por la posición que hasta este momento han generado, sobre todo la crisis que está habiendo Venezuela, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Como indicamos, es parte de la información que podemos compartir para BP y TV, quien les reportó desde la ciudad de Caracas, Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXport, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.